No, no se quite ni siquiera un año Quédese como está en esa edad Eso créame no le hará ningún daño Todo lo contrario eso la realzará Si, ya dejó atrás los quince años Ahora hace tiempo pasó los cincuenta Pero sigue teniendo fuego al hablar Parece un volcán al andar Ahora su silueta es algo más engrasada Esas curvas parecen más pronunciadas Pero sabe hacerse desear por momentos Han pasado los años sigue siendo un portento Son las mismas cosquillas de los veinte Las que siente al estar enamorada Sus mejillas aún enrojecen Se encenderán sus ojos cuando la bese Cuando hace el amor es una dulzura Al menos yo lo noto hermosa criatura No tiene que mostrar su hermoso escote Para tener loco y tenerme en el bote No, no se quite ni siquiera un año Quédese como está en esta edad Eso, créame, no le hará ningún daño Todo lo contrario eso la realzará No, no se quite ni siquiera un año Quédese como está en esta edad Eso, créame, no le hará ningún daño Todo lo contrario eso la realzará Sí, ya dejó atrás los quince años Ahora hace tiempo pasó los cincuenta Pero sigue teniendo fuego al hablar Parece un volcán Al andar Ahora su silueta es algo más engrasada Esas curvas parecen más pronunciadas Pero sabe hacerse desear por momentos Han pasado los años Han pasado los años sigue siendo un portento Son las mismas cosquillas de los veinte Las que siente al estar enamorada Sus mejillas aún enrojecen Se encenderán Se encenderán sus ojos cuando la bese Cuando hace el amor es una dulzura Al menos yo lo noto hermosa criatura No tiene que mostrar su hermoso escote Para tener loco y tenerme en el bote No, no se quite ni siquiera un año Quédese como está en esta edad Eso créame, no le hará ningún daño Todo lo contrario, eso la realzará Todo lo contrario, eso lo dejó De que se väuntár Como está en esta edad Todas tú y tenerte Todas tú Todas tú